El reencuentro de unos amigos que tomaron caminos distintos. Aventuras que les han acompañado en un mundo mágico rojado por los dedos de la oscuridad. Secretos que no compartirán. Al menos, no ahora. Un valiente bárbaro de las tierras lejanas. Una misteriosa y enigmática mujer que porta una vara mística. Un encuentro que hará que sus vidas cambien para siempre al tiempo que forjan el destino del mundo. ¡Dónde hambre la vara! ¡Jamás! En su huida de la ciudad de Solas, a través de los furobosques, nuestros héroes tendrán un reencuentro con una vieja amiga. Una elfa que les ayudará en su hazaña. Encontraré a Kitiana para que también nos ayude. ¡Denis! Pero las dudas, las separaciones, los celos, harán que la aventura se desarrolle caprichosamente en pos del destino. Tú y yo teníamos algo que pierde. ¡No! 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 ¿Me he perdido algo? ¡Hermano! ¡Tú! Querida hermana, tu armadura delata tus ideales. Hemos escogido un jardín y los distintos que llevan a enfrentarnos. Pero no estaba muerta. Yo la he visto muy viva. Nos has traicionado, maldita. Lo que te molesta es que tu novio esté colado por mí. ¡Chicas, chicas, por favor! ¡Hay tanis para todas! Esta vez perdono vuestras miserables vidas. Pero no confidéis en que se revientan. ¡Gracias, chicas, 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 chicas!